Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis tráiler donde vamos a analizar el segundo tráiler oficial de 50 sombras más oscuras. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno pues como os hemos dicho, acaba de salir el segundo tráiler de 50 sombras más oscuras, esta esperada secuela de 50 sombras de Grey que se estrenó hace ya casi dos años. Hará en febrero dos años y que consiguió más de 500 millones de dólares a nivel mundial. ¿Qué podemos esperar en la secuela? Su título directamente ya nos lo dice, más oscuridad. En este caso vemos como finalmente Anastasia vuelve con Christian en el tráiler y hemos podido ver muchísimas más escenas no solo sensuales sino misteriosas y un poquito aterradoras comparadas con el primer tráiler. Hemos podido ver más escenas comparadas con el primer tráiler, un poquitito más del argumento y por supuesto algunas escenas sensuales que han hecho que incluso en Estados Unidos la película haya sido calificada como película R. En esta ocasión podemos ver algunas escenas muy sensuales pero sobre todo la acción se centra en más o menos cómo puede ir avanzando la vida de Anastasia al volver con Christian ya que todos los secretos que en un principio pensaba que sabía se vuelven en su contra. Y ahora tendrá que enfrentarse a muchísimos más secretos protagonizada por los mismos actores en este caso de la primera entrega y con nuevas incorporaciones. 50 sombras más oscuras se estrenará el próximo día 10 de febrero en Estados Unidos y suponemos que el mismo día se estrenará aquí en España justamente cerca del día de San Valentín. Y hasta aquí este tráiler nuevo casaría 50 sombras más oscuras posiblemente el penúltimo tráiler pero seguro que para el próximo mes de enero cuando quede un mes para el estreno de la película. Veremos ese tráiler final que como no lo analizaremos aquí en Play Game. Así que ya sabéis si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Game y el próximo vídeo que salga Play Game. Chao chicos. Chao chicos.